Te juro que no vuelven a morar, yo viviré cantando mejor Me divierto y vivo muy feliz, con mi boca rata del amanecer Ay, desde que te conocí, me puse loca por tu amor, te vi pasar un pael Dime si es mentira, que no lo quieres, quédate con él, que yo no volveré Te juro que no vuelven a morar, por una mujer que no puedo olvidar De mi tristeza me pongo a cantar, para divertir y olvidarme de ti Ay, desde que te conocí, me puse loca por tu amor, te vi pasar junto a él Dime si es mentira, que no lo quieres, quédate con él, que yo no volveré No volveré, no volveré, no volveré, yo me voy lejos de ti No volveré, no volveré, no volveré, yo me voy lejos de ti Te juro que no vuelve a enamorar Por una mujer que no puedo olvidar Hey mi tristeza me pongo a cantar Para divertirte y olvidarme de ti Ay desde que te conocí Me puse loca por tu amor Te vi pasar junto a él Dime si es mentira que no lo quieres Quédate con él que yo no volveré No volveré, no volveré, no volveré Yo me voy lejos de ti No volveré, no volveré, no volveré Yo me voy lejos de ti Panjiributubatina 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 Lidibatí se fue Panjiributubatina Panjiributubatina Lidibatí se fue ¡Ay! ¡Vo la comita mamá! ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo la cadera! ¡Ay, ay, ay! ¡Jiquipe! 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 ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Yu-Gulepe! 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 ¡Wash! ¡DAN! ¡Para ti! No volveré No volveré No volveré Yo me voy lejos de ti No volveré No volveré Yo me voy lejos de ti Mangiri puto patina Mangiri puto patina Didi pati se voy Mangiri puto patina Mangiri puto patina Didi pati se voy Eh, tu puta pago te mire pa' Mami, 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 te punta, no mata Te llico le paita y ya mojai Ay 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 No olabiliré Yo me voy lejos de ti memories de ti No waits no woman Me voy lejos de ti Wormir So No ¿하는 Who 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 Gracias.